Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gus y en esta ocasión andamos por la zona de Juntas Chicas, Babotla Hidalgo para presenciar su grandioso fiesta de fin de año, fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe y pues vean nada más el panorama que tenemos al amanecer, son alrededor de las 11 de la mañana por ahí el clima está agradable como para hacer un gran videoblog nos fue una gran aventura el día de hoy, así que bueno, acompáñenme a recorrerlo y pues bueno, a contar esta gran anécdota para cerrar bien el año ahora sí, comenzamos bueno mis amigos, comenzamos con este video con la mejor actitud y que más que empezando a desayunar un rico mole aquí en la zona de Juntas Chicas acá con mi compita Miguel, así que bueno, vamos a desayunar para después irnos a dar la vuelta por allá al centro del pueblo y bueno, desde lejitos se alcanza ya a escuchar de repente por ahí la música tradicional de la fiesta patronal de aquí de la zona de Juntas Chicas, Babotla Hidalgo y bueno nada más, vamos a desayunar un rico mole, de qué carne es amigo, carne de puerco, puerco morido puerco morido amigos, está acá con una Pepsi, el día de hoy promete ser un día bastante agradable va a haber rodeo por ahí en eso de las 3 de la tarde me parece y pues bueno, por la noche va a haber la tradicional, tradicional baile vamos a comenzar el día de hoy, vamos a empezarlo con la mejor actitud para que se escuchan los cohetes, los tradicionales cohetes anuncian el inicio de las fiestas patronales bueno amigo, provechito, vamos a disfrutar el desayuno, gracias por el desayuno gracias por ver el desayuno bueno mis amigos, hemos terminado de desayunar el día de hoy y pues bueno, durante el transcurso del día la gente va a estar prácticamente en lo que es la iglesia de esta comunidad haciendo todo lo que es la misa yo supongo de todo lo que tiene que ver con el día de la Virgen de Guadalupe mientras tanto, pues bueno, nosotros vamos a estar aquí en casa esperando a que bueno, empiece la parte del rodeo alrededor de eso que serán las 3, 4 de la tarde más o menos y pues bueno, en lo que esperamos yo me voy a poner a trabajar un ratito porque la neta es que también andamos por acá pero tenemos que trabajar y pues bueno, lo que escuchan ahí al fondo es la música que está por allá por el centro desde aquí alcanzo a ver la verdad es que estamos en un buen punto de ver cómo se va llevando a cabo cómo va avanzando el día de hoy por aquí por la comunidad y pues bueno, ahí al centro está la música la música tradicional, la música de Bando de Viento la que se pone en cuestiones de costumbres en las cuestiones de las tradiciones de los pueblitos y pues bueno, es lo que se acostumbra por esta zona de Huehuetle Hidalgo y pues bueno, ya no esperamos a que pues bueno caiga la tarde y vayamos a dar una vuelta por allá abajito tal vez a comprar alguna bebida y pues bueno, y al lugar un poquito con la racita de este lado y pues bueno mi gente, así es como va transcurriendo el día de hoy y espero que les esté agradando este video Bueno chicos, comenzamos el día de hoy por aquí por la comunidad de Juntas Chicas Huehuetle Hidalgo y pues bueno, va a ser un día agradable esperemos que la pasemos de lo mejor y pues bueno, nos dirigimos hacia la aventura del día de hoy Bueno muchachos, así comenzamos el día de hoy cruzando el arroyo que prácticamente divide a este pueblo Ha quedado la tarde por acá por la zona de Juntas Chicas y ahora sí vamos a irnos a disfrutar lo que es el rodeo de esta comunidad así es como cerramos el día de hoy por acá y pues bueno, ya se escucha por acá al fondo un poquito de música para animar la tarde creo que va a estar amenizado por la banda La Galante que por ahí ya en unas ocasiones hemos grabado algo de esos muchachones Claro que en una fiesta de rancho mi gente no pueden faltar los caballos sobre todo porque en esta ocasión pues bueno por lo que entiendo es un rodeo es con ganado de por ahí de algún rancho que no me acuerdo de dónde era andamos en el mero río mero tafe la fortuna de estar conviviendo en este hermoso rincón de la República Mexicana señoras y señores bueno, mi nombre es lo que menos importa lo que importa es la intención le doy gracias a Dios y a la Virgen Morena por darle la oportunidad de estar trabajando en estas tierras benditas su amigo de hoy y siempre Ángel Alarcón directamente desde San Juan Teotihuacán, Estado de México Señor te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales mi señor pero hoy también te pido que no me toque un toro que sea difícil de montar, padre mío lo único que yo te pido que nos des fuerza, valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaipeos en donde arriesgamos la vida bueno, ya nada más estaba esperando a que comience este show al parecer todavía no llega la banda que va a tocar por aquí pero pues bueno el ambiente está más o menos agradable está como cayendo un poquito el agua pero bueno ojalá que no llueva tan fuerte vean nada más esos toretes que están por allá al fondo y que estos muchachos tan valientes van a retar esta tarde lo vemos a un hombre que empieza a escalar prendaño, prendaño el cajón de las ilusiones a punto de abrir el compás vamos a ver que empieza a trabajar su monta lo mide de la izquierda derecha, derecha, izquierda le busca a los costillales el punto exacto para dejar caer la pierna maciza ahí está, listo y preparado viene el tiburón un hombre que así prepara un hombre que mide, que busca lo está midiendo, lo está cazando ahí metiendo la mano entre el pretal y cuero acariciando el lomo costillal calculándolo, sí señor ahí lo vemos preparándose este tiburón de San Juan en este ejemplar se viene la jugada se viene la batalla atención no le pierda la visión para que no se pierda la emoción raza listo prepara apunta a la izquierda le busca a la derecha lo mide arriba lo mide abajo ahí lo vemos el tiburón se va a sentar el tiburón se va en la primera de la tarde atención ahí lo vemos preparando la izquierda y la derecha el tiburón lo caza el tiburón lo mide vuelta ahí lo vemos en un joder él se levanta échale la mano está privado échale la mano está privado muchachos échale la mano está privado vaya 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 señoras y señores ahí está mis amigos una forma espectnante el hombre caía privado completamente inconsciente ahí está este chamaco abranse abranse el hombre está viendo está bien muchachos está moviendo las manos no pasa nada ahí está tiburón madre mía bro eso está bueno ahora se está poniendo bueno está bien peligroso vamos a brindarle fuerte un peligroso vamos a subir hacia arriba del escenario chicos está poniendo bueno muy peligroso ahí estuvo mis amigos vámonos viene el asma negra arrierito toca su turno mijo pero mis amigos poco a poco viene llegando la gente ya se está acercando poco a poco viene el asma negra arriba órale ahí está bueno ya llegó la banda ¿cómo se llama la pinche banda? que ya llegó la pinche banda y esa banda de amigos que están arriba del escenario ah pagaron VIP ay son los ricos de aquí de de las cuentas chicas son los ricos eh la influencia nos dejó así después no qué pasó compadre no no la influencia fue mala lo calcula del lado izquierdo lo calcula del lado yo quiero hijo del asignador 3 4 5 6 7 ahí está un perro que amarquillera un perro que levanta los cuadriles y un arriero que así lo castiga ahí lo vemos detiendo los cuernos entre los banales no se abroquen y se aplica y sigue la batalla sigue la patada un perro que se levanta los cuadriles peligrosamente el arriero el arriero de San Juan bien sentado ahí está castigando este ejemplar mi señor ahí se viene el tercer aire valiente apriente la que no es castado amigo venga el aplauso esto se aplaude raza sí señor ahí vemos el trabajo y labor del ser jinete llamado arriero de San Juan sacando el triunfo el sobre colombo de este ejemplar le va a chifar la pierna ya le saca la primera ya le saca la segunda y fuerte el aplauso que se levanta de los cuadriles el segundo amigo con los manos de los reyes concretamente el segundo levantando la metalla el segundo y el segundo el segundo señor aquí aquí y venga el aplauso venga el aplauso sí señor el aplauso ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos hemos llegado al final de este video En conclusión me la he pasado muy bien con mi compa Miguel En estas fiestas patronales 2023 De esta comunidad de Juntas Chicas Huehuetla Hidalgo Por lo pronto pues bueno los invito a que se suscriban al canal de YouTube Y sigan la página de Facebook si es que les agrada el contenido que comparto por estos medios Aprovecho también para saludar a todos los organizadores de este evento Que hicieron posible que la gente se divirtiera en este fin de año Así que bueno yo me despido a todos ustedes Ya saben que yo uso CompitaGuz Y nos vemos en un próximo video en un nuevo lugar ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!